Estoy buscando el aceite de oliva, pero no se imaginan cómo están los precios. Ya pueden ver ahí, miren, la cantidad de aceite que hay, pero increíble el precio. Así que voy a ver. Aquí estoy buscando algo de fruta, ven, miren qué mango. De lejos se ven que son agris. Y, ve, esta, son frequillas, parecidas al melocotón. Este es el melocotón. Yo ando buscando uno que son más grandecitos, mira esta de aquí. Pero no es esa la que quiero. Bueno, quizá me lleven un poco de uva. De la verde no. Un poco de fresa, mango, granada también. Ya lo venden ya preparado. Bueno, amigos, estoy haciendo compra para la casa. Vine a buscar algo de, para la lavadora. Y esto es lo que llevo aquí ya en mi carro que he comprado. Así que voy a ver, quiero un poco de suavizante para la ropa. Y alguna otra cosa más, aquí, este jabón para lavar a mano. Así que voy a ir viendo qué consigo por aquí. Como pueden ver, amigos, aquí voy en el autobús. Miren cómo está, vacío totalmente. Voy a hacer un recorrido por la tienda buscando cosas de otoño. Así que le dejaré por ahí grabado lo que encuentre por esta tienda. Como ven el autobús, bien limpito, muy bonito. Miren cómo está. Yo me subo aquí en la parte de arriba para poder observar todo el panorama por donde voy. Así veo todos los shopping que hay nuevos por aquí. Y eso que acaban de oír aquí es el autobús anunciando hacia dónde va. Y la parada, cada parada a dónde va, pues la va anunciando. Así que vamos a ver, me está diciendo. ¿Ves por ahí todo eso en shopping que hay? Y voy solita aquí arriba. En la parte de abajo habrá alguien más, pero no sé. No sé quién estará por ahí. Gente que va subiendo en cada parada. Es un recorrido largo porque casi una hora de viaje. Voy un poco lejos. Hace un poco de calor, por eso me ven sin chaqueta aquí. Y nada, por ahí le dejaré grabado lo que encuentre por la tienda, amigo. Sigo por mi recorrido. Llevo casi una hora de viaje. Y sigo mi recorrido por aquí para llegar a la tienda. Miren cómo es bien temprano en la mañana del sábado. Voy lejos, ¿eh? Llevo más de una hora de viaje ya. Pero bueno, seguimos viajando a ver lo que encuentro por aquí. Está anunciando la parada donde no vamos a parar. Por eso habla continuamente. Esta parada la acaba de anunciar aquí. Nadie la pidió, así que seguimos el recorrido. Bueno, aquí le voy a hacer este recorrido por la tienda. Como pueden ver, ya está todo lo de, miren, Halloween y también lo que tienen de otoño. Ven diferente tipo de calabazas. Vean los pequeños fantamas. Aquí tienen más calabaza. Aquí tienen los diferentes tipos de pañitos para la cocina. Vean. Miren este. Está mono, ¿no? Y la vajilla que tienen también para este tipo de cosas. Miren la calabaza. Hay mucha cosa bonita. Miren para la mesa. Manteles y camino de mesa. Las tazas que hay. Hay un poco de todo. Así que, miren esta parte también. Aquí hay unas guinardas en calabaza que están muy... Miren cómo son. Qué bonita. Qué bonita están. Hay un poco de música, así que me tengo que mover de pasona por la música que hay. Pues estas son las calabazas que hay. Ven, yo tengo... Estas me la han visto a mí mucho. Miren esta. Que son las que... Solo yo no tengo esta. Este color pink. Es el único color que no tengo. Después tengo los demás... Los demás colores. Ve. Ve este enorme. Bien grandota. Pero... Ya está todo puesto aquí de Halloween. Miren esta. Y la que está abajo. Miren esta también. Luego... Tenemos estas cintas que ven aquí. Para hacer la decoración. Todo esto es en madera. La que están viendo. Ve. Incluso hasta con los girasoles. Yo tengo esa también en cristal. Que ya me la han visto. Y miren esta. Bueno. Voy a ver qué más puedo encontrar por aquí. Para mostrarles. Aquí todavía quedan cosas de verano. Estas son las de otoño que tienen. Miren la taza. Es lo que hay. No hay mucha cosa este año. Miren aquí. Esta. Calabaza y estas cosas son las que tienen nada más. Esta tienda no es que tiene mucho. Ves algunos cojines. Y como les decía antes. Pues aquí quedan de verano cosas. Aquí conseguí más cosas de otoño. Miren. Y a buen precio. Miren este pequeño cuadro que tienen aquí. Las velas. Miren de calabaza. Los pequeños hongos. Aquí tienen bastante cosas de otoño. A ver. Este me gustó. Este ciervo que está aquí. Miren ese portabela. A ver qué precio tiene. Está cinco. Está barato. Miren. Lo que tienen de otoño. Aquí hay más. Miren esta vela. Miren todo lo que hay. Esta tienda tiene mucha cosita para decoración, para comprar. Miren. Muy bonito todo. Miren esta parte también. Y en esta tienen pura vela. Miren cómo se ve toda la tienda. Y aquí tienen estas flores, pero no me gusta. Pues miren la calidad malísima. Miren cuánto brillo tienen. Tienen aquí. Ve. Todo esto de vela. Cojines, velas. Miren esta. Pura de otoño. Me parece un poco cara esta. Miren esta en negro. Pero es asequible. Tiene con bastante precio. Miren esta. Precios asequibles. Un precio más caro. Si tú puedes elegir la que quieras. Pero como verán hay muchas cositas para decorar aquí. De decoración. De parte y parte de la tienda. Mucha cosa bonita. Para hacer decoraciones lindas. Y hay en oferta. Miren. Esto lo tienen en oferta. Está en oferta. Bueno. Voy a ver qué más le consigo por aquí. Miren esta. Pero también hay oferta ahí de esta. Ven. Está bonito, ¿verdad? Vean. Todas estas son las flores de otoño que tienen. Miren esa flor. Y este año han sacado la taza de fantamas. Así que yo la voy a comprar. Miren el precio. Tres cincuenta. Tienen mucha cosita este año. Miren los hongos en madera. No me digan que no es una monada. Y esto está dos cincuenta. Está bonito. Y miren esto en color naranja. Miren los pequeños hongos en diferente color. Y miren qué bonitos son. Así pequeñitos. Pero no tienen. Así tienen precio. Aquí cuestan uno treinta. Es súper barato. Pero sí se sostienen aquí solo. Y mira la calabaza. La verdad que tienen muchas cositas bonitas para decorar en otoño. Una pequeña planta de fantasma que tienen allá. Y tiene bastante cosita bonita. Esta fuente con el hongo. También tienen para poner las flores. Y las pequeñas brujas. A ver qué precio la tienen. Está cinco libras. Está caro. Está cara. Y tienen este pequeño gnomo. Que yo ya lo tengo. Y es súper barato. Cuesta unos cincuenta. Pero yo me voy a llevar taza de esta. Aunque sea tres tazas de fantasma voy a comprar. Aquí tienen el plato de nuez. Miren cómo es. Está bonito, ¿verdad? Lo tienen en forma de plato. También tienen esta taza. Es igual que la otra de fantasma que les mostré. Tres cincuenta. Y esta. Está bien a ese precio. Porque en otro lado pues está mucho más cara. Y aquí tenemos. Miren, y yo quiero esta. Es como una azucarera. Pero está un poquito cara. Y tienen esta en forma de hongo. Miren qué bonita. La taza. Y esta. Pero si esto lo habían puesto en rojo. O en otro color motaza. Me parece que hubiese quedado más bonito. Que así como están. Y esto pues ya lo vieron. Que son lo que yo tengo. Y estos son diferentes. Bueno. Voy a ver qué más voy encontrando por aquí para mostrarles. Esta es tan bonita. Lo único que el color como que no me convence. Lo que queda aquí del verano. Esto. Los platitos. Miren eso. Salero y para pimienta. Mira los platos. Lo que queda del verano. Esto que tienen aquí. Es la de otoño. Que tienen un poquito de todo. Entre la vajilla con el color motaza. Y esos colores. Ven. Voy a ver qué más veo en el otro lado. Aquí tienen esta blanca. Mira me gusta esa. Está bonita. ¿Verdad? Muy pequeñita. Bueno. Voy a ver lo que consigo. Son ofertas. De verano que tienen. Mira. Es lo único que queda. No queda más. Estos son todos. Ve. Todo lo que queda de. Del verano. Y lo tienen ya en rebaja. Como pueden ver aquí tengo de. Para el baño también. Y mira. Mucho precio asequible. Y bastante cosita para. Para poner en el baño. En diferente forma. La tienen en cerámica. La tienen en madera. Y. Ven. También tienen fraco. En la parte de abajo también. Mira. En color negro. Mira este. Es como un verde. Está muy bonito. Bueno amigos. Yo espero que les guste. Este recorrido. Que les estoy dejando por aquí. Espero que disfruten de. Y. Lo veo en el próximo vlog. Ya voy a salir de esta tienda. Tiene un poco de todo. Desde coméstico. Hasta. De todo amigos. Crema para sol. Miren de todo. Así que. Nada. Lo veo en el siguiente vlog amigos. Disfruten de este contenido. Esto. Vamos ver.